La leyenda es desde el estado de Mississippi. La historia es sobre una pantera negra. Fue avistado hace mucho tiempo en los años 70. La observación estaba en un campo de ganajeros. Unos decían que la pantera es una sombra. Esto solo aparece cuando las cosas más les van a pasar. Los otros creen que vino de México y unos decían que es solo una pieza de inmigración. Pero realmente no sé de dónde viene. Personas empezaron a preocupar por sus familias y la seguridad de los ganados. ¿Por qué nadie sabía si era verdad o no? Un día un grupo de hombres diciendo para ir y perseguir el gato. ¿Se era verdad o no? Cuando estaban buscándose cruzaron con un campo completo de medio comen las gacas. Decidieron sentarse y esperar a la pantera. Esperan horas y el gato finalmente apareció y empezamos a comer. Intentaron matarlo, pero perdido y nunca lo vieron otra vez. Ahora sabemos que la pantera negra... Cada cierto tiempo, si tienes suerte, puedes echar un vistazo a él. ¡Suscríbete al canal!